En la pasada tarde, Pepino News de la mano de Yago y Chus se acercó al... Acto de presentación de la filmografía de Fernando Arrabal. El creador español Fernando Arrabal, que reside desde hace años en Francia, ha visitado nuestro país para presentar un pack con toda su filmografía, inédita esta en España. Durante la rueda de prensa, el productor del DVD, junto a varias personas que hicieron capaces la aparición de la filmografía de Arrabal en España, como Diego Moldes, hablaron sobre el cine de Arrabal. Su cine, inédito en España por las razones que muchos conocen, gracias al gran esfuerzo que han hecho Cameo, Wanda Films, mis amigos Ramón Caro y José María Morales, Diego Moldes, por fin se pueden ver en España y están teniendo un gran éxito. Las primeras que son las que quizá tienen más fuerza y más potencia artística, pues se las hizo con Franco en Vida, lo cual en el cuadro, pues, con África de Francesas, obviamente no tuvieron estreno en España. La censura no acabó el 20 de noviembre de 75, sino a finales de 77. Con lo cual las primeras primeras de Arrabal se estrenaron malamente en Madrid en el año 80. Arrabal, como explicaré este artículo, hace cine para él mismo. Y esas quizá se van a las de los misterios de por qué su cine ha sido recibido de un modo tan irregular. Y tras esta presentación comenzó un coloquio con Fernando Arrabal. Sería cretino ser un provocador. ¿Cómo se puede ser provocador? ¿Cómo se puede imaginar que algo puede provocar, que algo puede escandalizar? Nunca lo he, nunca lo he deseado. ¿De dónde surgen estas ideas? ¿Qué es lo que le motiva a crear estas cosas? ¿Qué es lo que yo estoy contando? Estoy contando mi circunstancia, sabiendo que voy a ser algo así como un chivo expiatorio. Arrabal ya es francés. Mi pasaporte, saben ustedes, que sigue siendo español. Pero yo no soy francés. Pero yo no soy español. Yo ya pertenezco a otra cosa. A Destierrolandia. Yo prácticamente no veo nada. No voy al cine nunca, o casi nunca. O si voy al cine, voy a ver una película porque me han dicho que hay una cucaracha. Dice, Arrabal se influyó por el surrealismo. Era imposible. Yo estuve en el surrealismo. Usted ha afirmado que no es un gran conocedor del cine actual, del cine español actual, del teatro español actual. Y en alguna ocasión también ha afirmado no ver la televisión. Entonces, a mí me gustaría que explicara un poquito las razones de esto. Hombre, yo no pongo un veto a la televisión. Yo creo y pienso que un día mi amada y yo tendremos suficientemente dinero y en vez de comprar una bicicleta, compraremos una para la televisión. Pero no me gusta creer que es que yo estoy negado. Por ejemplo, me encantan las cosas... Por ejemplo, me encanta Internet. Soy apasionado de la mentira y verdad del Internet. Entonces, el cine... Es que me basta el mío. Discúlpeme. Ahora en Barcelona, me decía Buenafuente, leyendo mi biografía, dice... Pero es que aquí dice 800... Claro, decía... Debía pensar, a pesar de que me pareció que me trataba con cierta cordialidad y simpatía. Decía... Está escrito aquí que ha escrito 800 libros de poesía. No, no, no. En fin, pues no, es cierto. Es cierto. Estos 800 libros de poesía, algunos son de tres líneas. Algunos están adornados por unos por Ficasso, otros por David, otros por Botero. Lo que quiero decirles también, ya para... no sé si es ya el final. Lo que quiero decirles es que nunca me emociono tanto fuera o como aquí. Pero en España siempre me emociono mucho. Porque hay algo pendiente.